Bien, vamos allá. Tenemos dos conductores rectilíneos de resistencia despreciable, que es esta de aquí, que son estos grises, en el plano OXY, formando cada uno de ellos un ángulo alfa con el eje, que es este ángulo de aquí, y conectados en el punto O. Una barra delgada de longitud A y resistencia R se mueve manteniéndose siempre perpendicular al eje OX y en contacto con los conductores. El movimiento de la barra es tal que partiendo del punto O se desplaza velocidad constante, esto vale oro, este tipo de frases, velocidad constante, porque esto nos conecta con toda la mecánica, velocidad constante, para nosotros nos tiene que venir a la cabeza que la aceleración es cero, y esto nos tiene que venir a la cabeza que la suma de fuerzas es cero, en sentido positivo del eje X. Todo el sistema está sometido a un campo magnético uniforme y constante, que es este B, que va hacia afuera del papel. Despreciar los efectos de gravedad y de autoinducción. Buenas noticias. Pregunta 1. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en el circuito formado por la barra y los conductores? ¿Cuándo el centro de la barra se encuentra a una cierta distancia X genérica? Fijaos que lo que nos están diciendo es, mientras esto sea un circuito, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida? Luego nos preguntan cosas conceptuales. Por ejemplo, aquí nos están preguntando cosas que tienen que ver con el sentido de la corriente. Esto lo podemos responder, si en un examen no vais mal de tiempo, pues podéis responder a esta pregunta y luego en el PDF ponéis, no me da tiempo a hacer el apartado 1, pero por la ley de Lenz yo sé que esto va así. Lo que pone la ley de Lenz es que es cualitativa. Recordad, esto es una pregunta cualitativa. Y luego, ¿qué fuerza externa habría que aplicar para que la barra se mueva con velocidad constante? En función del tiempo. Bueno, cuando la barra pierde contacto, eso ya parece otro problema, así que de momento lo aparco ahí. Vamos a responder a estos tres primeros problemas. Primero, fuerza electromotriz. ¿Cómo calculo yo fuerzas electromotrices? Pues tengo FEN de movimiento y podría, porque tengo un conductor de movimiento, pero también tengo un circuito cerrado, que es este triángulo de aquí. A mí me resulta siempre más fácil hacerlo por circuito cerrado. Así que vamos a hacerlo por la ley de las áreas. Entonces, primer paso, dibujamos unos ejes, ya los tenemos. Segundo paso, ¿qué sentido le doy a diferencial de A? Fijaos que yo tengo aquí este triangulito y este tiene dos perpendiculares, hacia adentro o hacia afuera del papel. ¿De acuerdo? Yo voy a elegir hacia afuera del papel. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque prefiero tener aquí una K que una menos K, que a lo mejor luego me lía. ¿Vale? Así que ya está. Ahora, segundo paso, cogemos el flujo y lo calculamos. Hay que hacer una integral doble del campo por diferencial de área. ¿De acuerdo? Lo primero que os recomiendo que hagáis es que os quitéis los productos escalares y vectoriales. En este caso, si sustituimos los datos del problema, nos dicen que el campo es constante y va hacia afuera y este, tal como lo hemos elegido nosotros, no sabemos lo que vale, pero también va hacia afuera. Fijaos que aquí nos queda K por K, como es producto escalar, esto vale 1, y por otro lado, como este es constante, eso vale oro, una constante la puedo sacar de la integral. Así que esto me queda simplemente B por la integral de diferencial de área. La integral de cualquier variable es el nombre de la variable. Así que en este caso es el área del triángulo. Y ahora venimos a este dibujo otra vez. ¿Qué área tiene este triángulo? Bueno, pues fijaos que esto vale X y esto sería la altura del triángulo. ¿Vale? Para poder calcularlo tendría que calcular la base. Y esa base no la sé, pero conozco este ángulo de aquí. Así que vamos a hacer aquí un zoom en el que esto es X, esto es Z y esto es la mitad de la base. ¿De acuerdo? Toda la base sería esto. Así que podemos hacer trigonometría. El área tangente de teta será cateto opuesto partido por cateto contiguo. Por tanto, la base del triángulo será igual a 2X por la tangente de teta. Y el área del triángulo será base por altura partido por 2, es decir, base por X partido por 2, es decir, X cuadrado por la tangente de teta. Bien, esto fijaos que es una constante. ¿Vale? Pero en principio la X es variable. Depende del tiempo. Depende del tiempo. Así que se cumple una de esas tres condiciones que os decía que se tenían que cumplir para que hubiese flujo. Estamos en esta tercera situación. El campo es constante, el ángulo no cambia, los dos van con K, pero el área se va moviendo, o sea, ese circuito se mueve o en este caso se deforma. ¿De acuerdo? Porque veis que cuando va cambiando X, pues va cambiando nuestro área. ¿Vale? Por cierto, si tenéis duda, os podéis poner en un caso límite. ¿Vale? Este es el mejor truco que os podéis llevar de mi asignatura. Casos límite. Por ejemplo, si teta fuese 45 grados, este triangulito sería muy fácil porque tendría la misma base y la misma altura. ¿Vale? Así que el área de este triángulo sería simplemente X cuadrado partido por 2 y el de la parte de abajo, pues sería otra vez X cuadrado partido por 2. Así que la suma total sería X cuadrado. Y en esta fórmula yo tendría X cuadrado por la tangente de 45, pero es que la tangente de 5 es 1. Así que veis, coincide este caso límite con la fórmula general. Bien, aún no hemos terminado. Solo hemos hecho la primera parte de la segunda parte. Es decir, hemos calculado el área y por tanto el flujo. BX cuadrado tangente de teta. Pero nos falta la fuerza electromotriz. Y recordemos que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Así que esto será. Esto y esto son constantes. Por tanto, menos B tangente de teta por la derivada de X cuadrado con respecto al tiempo. Y ahora la regla de la cadena. B tangente de teta por 2X por la derivada de dentro. Que es derivada de X con respecto al tiempo. Y esto desde antes de la pandemia. Esto lo hemos llamado velocidad. ¿De acuerdo? En este caso, como es constante. Como en este problema es constante. Pues simplemente la llamamos V sub cero. Y ya tendríamos nuestra fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida es menos 2BX V0 tangente de teta. Y ahora, los mortales se quedarían aquí. Pero nosotros somos inmortales. ¿Vale? Somos superhéroes. Superhéroes. Así que nos fijamos en ese signo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que va en que el campo inducido. El campo inducido. Es contrario. Al área. O al diferencial de área. Como queráis llamar. Del paso 1. Si os fijáis en el paso 1. Yo dije que esto lo cogía como K porque me daba la gana. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué significa eso? Significa que mi diferencial de área va con K. Por tanto, mi campo inducido irá con... Perdón. Menos K. Es decir, irá adentro del papel. Y ahora, si claváis el pulgar hacia adentro del papel y giráis alrededor del circuito. ¿Vale? Escondido. Nos dibujamos aquí en nuestro triángulo. O menos. ¿Vale? Si yo clavo el pulgar y giro la muñeca en sentido natural. Pues fijaros que lo que me queda es que la corriente inducida debería ir así. ¿Vale? Para que, por la mano derecha, esté hacia adentro, se traslade en esto. Así que podríamos responder, después de tantas matemáticas, y decir que esto va en sentido o horario. Pero vamos a responder a esto utilizando la ley de Lenz, que es cualitativa. Así que, comprobación. Comprobación. Usando la ley de Lenz. Bueno, pues la comprobación es la siguiente. Y fijaos, vamos a hacer aquí un pequeño diagrama. Al principio teníamos un triangulito chiquitito. Cuando esto se va moviendo, tenemos un triangulito grande. ¿Eso qué significa? Que tendremos un flujo grande, es decir, el campo magnético estaba creando un cierto flujo bastante grande, bastante pequeño, y luego un flujo bastante grande. Lo que está un poco chulo. Vamos a hacerlo ahora. ¿Qué me dice la ley de Lenz? Pues lo que me dice es, yo he tenido algo que ha pasado de pequeño a grande, así que yo me opongo a ese aumento. ¿Cómo me opongo? Pues si el campo iba hacia arriba, el campo inducido irá hacia abajo. Si este iba con K, pues este irá con menos K. Y si esto va con menos K por la mano derecha, significa sentido horario, que es lo mismo que hemos dicho por la ley de Faraday. Así que fijaos, la ley de Lenz y la ley de Faraday nos dan el mismo resultado. Y con esto ya nos quedamos tranquilos. Hemos calculado, vamos a dibujarlo, que la corriente nos ha quedado así. Vale, en sentido horario. Y ahora nos preguntan por la fuerza. Vamos a pintar aquí este rectangulito. Y hemos dicho que esto se está moviendo para allá y que tiene una corriente inducida que va así. Y ahora, ¿cómo calculamos fuerzas? Pues lo que hemos visto antes. La fuerza es la suma de pequeños trocitos de fuerza que vamos ejerciendo sobre pequeños diferenciales de L. En este caso, tenemos una cierta corriente, que es la que sufre la fuerza. Habrá que coger un diferencial de L tangente a la corriente y hacer el producto vectorial con el campo que está creando esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, tal como está mi dibujo, diferencial de L tiene que ir en el sentido de la corriente. Si la corriente va hacia abajo, diferencial de L va hacia abajo. Así que esto será un cachito del eje Y en la dirección menos J. Y este es el mismo de antes. Esto sigue siendo B por K. Y esta es la corriente, que no la hemos calculado, pero lo podemos hacer ahora en un periquete. Como no hay pilas ni hay autoinducción... Vamos a borrar esto. Como no hay pilas en autoinducción, pues la ley de Ohm nos dice que la corriente, por la resistencia, será la única fuerza electromotriz. Que la voy a poner con valor absoluto porque es la única que hay. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que esto ha creado una corriente así. Si yo quisiera crear una corriente así con una pila, ¿cómo lo haría? Pues muy fácil. Este es mi circuito. Si yo quisiera crear una corriente así, con la que es la que tengo, yo tendría que poner una pila así. Por lo positivo, por lo negativo. Porque las pilas lo que hacen es empujar la corriente hacia allá, luego hacia allá, luego hacia allá y luego entraría por aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si tuviese otra pila? O sea, una variante del problema. Por ejemplo, si yo tuviese una pila externa así, V sub cero, pues fijaos que las dos pilas tienen la misma polaridad. Pues yo le sumaría el voltaje de la pila. Si tuviese otra tercera pila, pues está así. Que fijaos que tiene la polaridad contraria porque la pila negra y la pila roja tratan de hacerlo girar en sentido horario, pero la pila rosa en sentido antihorario. Bueno, pues esta, esta sube cero y esta sube uno, pues esta se opondría a esa fuerza electromotiva. ¿Vale? Si hubiese autoinducción, pues aquí ya le sumo, sin preocuparme por el signo, menos L derivada de I con respecto a tiempo. Así que veis que todos los problemas de inducción son muy parecidos. Bueno, en este caso no tenemos nada parecido. Así que esto lo dejamos así en borrosillo, ¿vale? Para que lo veáis, pero que en este caso no está. Y seguimos. Fuerza electromotiva, perdón, corriente inducida, por tanto. Corriente inducida será fuerza electromotriz en módulo, es decir, 2BX, esto es una X, no es un por, ¿vale? 2BX, V sub cero, tangente de teta, partido por la resistencia. Vale, ya podemos calcular la fuerza. La fuerza será igual a la corriente 2BX, V sub cero, tangente de teta, partido por R, por la integral de diferencial de L, que es diferencial de I, por menos J, producto vectorial, B por K. J por K me da más I, por tanto me queda con este menos un menos I, y ahora integro esto de menor a mayor. Y si recordáis, esto es la mitad de la base que hemos calculado antes, de menos B medios a B medios. Y si recordáis B medios, lo teníamos por aquí, o B lo tenemos aquí, así que nos lo llevamos. Y tendremos que la fuerza será igual a 2BX, V sub cero, tangente de teta, otra vez la B, B cuadrado, partido por R, y ahora la integral de menos B medios a B medios de diferencial de I, y todo esto va con menos I. Y ahora, esta integral da B, y B vale S, así que la fuerza nos quedará 4X cuadrado, B cuadrado, V sub cero, tangente también al cuadrado, partido por R, y la dirección menos I. Y de nuevo, nos podemos quedar aquí, felices de la vida, o podemos preguntarnos por qué, por qué menos I, qué significa menos I. Vale, ¿por qué nos ha salido esto? Pues fijaos, tiene que ver de nuevo con la ley de Lenz. Cuando el triángulo estaba aquí, el área era muy pequeña, el flujo era muy pequeño. Cuando el triángulo se mueve y el área se amplía, fijaos que se hace mucho más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que el flujo aumenta. La ley de Lenz nos dice, no nos gustan los cambios, yo quiero que el flujo disminuya. Vale, entonces, lo que intenta hacer es reducir este triangulito, y eso ¿cómo lo hace? Pues con esta fuerza que se opone al movimiento de la barra. Así que fijaos que el movimiento de la barra, en este caso, nos explica, o la fuerza nos explica, por qué la ley de Lenz está teniendo lugar. Vale.